Hola soy Iñaki Martínez y hoy voy a realizar un entrenamiento muy funcional desde casa teniendo el siguiente material he cogido una botella de 5 litros dos mancuernas de 8 kilos que tengo por casa podríamos coger por ejemplo alternativas unas botellas de litro y medio unas cajas de leche aquí tengo un pequeño banco aquí tengo una bolsa rellena de 25 kilos vale que podríamos meter libros y aquí tengo hormigón vale ahí tenemos una silla normal que todo el mundo también tenemos en casa entonces con todo esto vamos a realizar una actividad dirigida ahora mismo voy a empezar con un poquito de calentamiento de movilidad articular muy fácil un poco de hombros un poco hacia adelante y ¡Gracias! 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 Elevo rodilla. Despego del suelo. Cuento 10 repeticiones. Muy bien. Roto. 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 9. 10. Y cambio de pierna. Eleo. Soas. Arriba. Rodilla. Roto. Vamos a un lado. Vamos a un lado. Y calma. Vamos a un lado. 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 Y cambio. Intento tocar talones en el suelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. En posición de perro. ¡Vamos! En posición de perro. Repito. Tres acá al lado. ¡Vamos! Y con esto empiezo. Ahora vamos a hacer durante 20 minutos, sin parar, ocho postas diferentes con este material auxiliar que tenemos. Voy a hacer 15 repeticiones con peso muerto, 20 de remo, 20 saltos al banco, 20 trices banco, 15 sentadillas sumo, 20 abdominales, 15 tutor y 15 fondos laterales. Voy a ir despacio durante 20 minutos, le voy a dar al crono y yo simplemente voy a hacer una ronda completa y tú seguirás a lo largo de esos 20 minutos. Con lo cual cojo la bolsa encima del banco, agarro bien las asas y ahí empiezo. Lo tengo colocado y... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son 15 de peso muerto. 25 kilos llevo ahí. Catorce. Y quince. Muy bien. Me voy al remo con las mancuernas, opciones, cajas de leche. Podría realizarlo también, con unas botellas de litro y medio. Semi flexiono y... Uno. Dos. Tres. Son 20. 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 Muy bien. Segundo ejercicio realizado. Nos vamos a ir a por el tercero. A saltos. Al banco. Son 15. Y subo. Y subo. Y subo. Son tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Oce. Doce. Trece. Catorce. y quince. Muy bien. He realizado el tercer ejercicio. Nos vamos a por el cuarto. Vamos a intentar hacer tríceps en banco. Son veinte. Importante no bajar mucho para no dañarnos el hombro. Muy bien. Ya lo tengo. Nos vamos a ir ahora a por el quinto. Sentadillas con sumo. Abro piernas. Abro piernas. Y... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Nos vamos a por el sexto ejercicio. Abdominales. Con mi propio peso. Intento estirarme todo lo que pueda. Intento. Intento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Diez. Trece. Catorce. Cinco. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Como ya ves, la frecuencia cardíaca se va aumentando. Se va disparando. Ahora voy a ir a hacer twister. Con la botella de cinco litros suficiente. Sería colocar un poquito más los codos hacia afuera. ¿Vale? Es un poquito más complicado, pero bueno, lo intentamos, ¿eh? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Quince. Muy bien. Último ejercicio de los ocho ejercicios diferentes que vamos a hacer. Vamos a pasar a realizar fondos laterales. Abro las manos. Estiro. Y ahí voy a un lado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Yo simplemente he hecho una ronda durante un periodo de diez minutos. Ahora tú lo vuelves a repetir con la intensidad que quieras hasta veinte minutos. Cuídate y salud.